Chavos, bienvenidos a una emisión más de esto que es del plato a la boca. Yo soy Vanessa Ávila y el día de hoy iremos a un lugar que ustedes mismos nos recomendaron en las redes sociales. Se llama Avocado Punk y es un lugar que venden tacos veganos, hamburguesas, jochos, quesadillas, bueno, infinidad de platillos, pero nada contiene origen animal. La verdad me da mucha curiosidad así que vamos a probarlo. Bueno, nos encontramos aquí con David Carrión, el dueño de Avocado Punk, que por cierto nos recomendaban muchísimo, es una taquería vegana, ¿cierto? Así es. Muy bien, a ver, platícanos un poquito de tu concepto. Bueno, la idea es que la gente pueda encontrar la alternativa a una taquería tradicional en las calles, pero con esta idea de que sea vegano, que todo lo puedan ver como lo veían antes, pero sin ingredientes de origen animal. Exacto. A ver, platícanos más o menos qué es lo que vendes, qué es lo que más se te vende. Ya, pues el lugar está enfocado, porque es una taquería, en los tacos. Tenemos generalmente cuatro guisados, son bistec, pastor, alambre y champiñones, pero también hay, no sé, chicharrón en salsa roja, hay birria, tenemos suadero. Hacemos de lo que nosotros vemos en la calle o en esos taquitos que uno ve en las esquinas, hacemos la versión veganizada. Sí, súper bien. Está eso, bueno, también hacemos un queso a base de papa o de tofu, que es un queso que derrite, como el queso tradicional de vaca. ¡Qué rico! Podemos hacer quesadillas, tenemos también hamburguesas, hot dogs, pues por ahí, es un menú que va creciendo cada vez. O sea, sí, sí, un menú extenso. Y ahorita que me mencionaste birria, este chicharrón, no sé qué, o sea, ¿cómo es que lo hacen? Porque digo, todo el mundo dice birra y piensa en el animal, ¿no? Todo el mundo dice chicharrón y igual. Sí, pues, bueno, como tenemos ese concepto de que siempre viene de origen animal, cuando la gente lo escucha así, igual le llama la atención. Nosotros nos encargamos de decirle que tenemos diferentes bases, desde el trigo, soya, leguminosas como, o sea, lentejas, podemos usar también arroz. Hay unos tacos que son de falafel, eso me ha pasado comentar, que son de garbanzo y ajonjolí. Entonces, pues la gente ve que hay alternativas y pues creo que es lo que gustan ahorita. Exacto. Y súper bien, ¿eh? Este, y bueno, platicando, este, ahorita que vi tu nombre, avocado punk, entonces, ¿y por qué el aguacate? O sea, algo, hay en especial un platico con aguacate o por qué el aguacate? Pues, bueno, en sí eso apareció porque antes, este, hubo una temporada donde siempre que buscábamos comer, el aguacate lo poníamos como base de nuestras comidas. Entonces, una tarde estamos platicando y pensábamos en un nombre para un local y queríamos hacer un juego de palabras. El aguacero, pues porque nos gusta muchísimo el aguacate quienes construimos este lugar y por qué, por ahí, bueno, mínimo yo conocí esto del veganismo en shows de cuando éramos jóvenes de que iban así con todos los amigos. Por ahí llegué a escuchar sobre el veganismo, llegué a leer un poco más, a convivir con gente que ya era vegana, entonces, era como hacerle una ofrenda también a todos ellos que habían ayudado. Oye, no, súper bien. Y bueno, a ver, platíquenos tantito los horarios, los días que puedes invitarlos para que vengan. Horarios y días, bien. Descansamos solo los lunes, estamos de martes a domingo de una a nueve. De una a nueve de la noche. A las nueve de la noche. No, súper bien. La verdad me da mucha curiosidad porque, pues, todo lo vegano y así, ¿vendes algún postre? Postre, sí. O sea, que también sea vegano. Sí, de hecho, como parte de la familia, pues, fue creciendo, hay chicos que tienen sus propios como emprendimientos y ellos traen aquí para que nosotros distribuyamos. Aquí preparan tiramisú, preparan también carlota y por ahí algunos otros postres con frutas, con chía. Lo último que llegaron a hacer aquí es un chocoplán. Pero, pues, son hechos diferentes. Entonces, la verdad, se me antojan muchísimo. ¿Y qué tal? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo se preparan los tacos? Vamos a ver, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Los invitantes. Chicos, nos encontramos aquí con Juan Pablo, el que hace aquí a la gente feliz con sus taquitos veganos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Pues, estamos aquí apenas empezando el día en la taquería. Bienvenidos. Muy bien. Este, lo que tenemos... Ajá, sí, platíquenos un poquito qué es lo que vendes. Somos una taquería vegana. No manejamos nada de origen animal en ninguno de nuestros alimentos, ya sea carne, leche, huevo, este, cualquier cosa que venga, pues, del origen animal no se maneja en este lugar. Estamos totalmente en contra de, del consumo animal. Muy bien, ¿eh? Eso también es parte del maltrato. Ajá. Entonces, pues, estamos aquí, pues, tratando de hacer como un granito de arena más para tratar de concientizar más lo que es el veganismo y, pues... ¿Qué nos vas a preparar hoy? Mostrándoles que tenemos otras opciones. Este, de este lado, mira, tenemos lo que son tacos, burros y quesadillas. Ajá. Este, tenemos de este lado alambre y tenemos también preparado un guisado de birria. Todo es preparado aquí mismo por nosotros. Ajá. Es alimento a base de soya, gluten y trigo. Ajá. Este, entre las opciones, pues, tenemos también champiñones, hamburguesas y hot dogs. Este, no solo es como, pues... solo son tacos, hay de todo aquí, ¿verdad? Tratar de enseñar que tenemos otras opciones. Ajá. Muy bien. Entonces, oye, ¿y cómo se preparan? Este, ¿qué es lo que llevan? Porque, pues, o sea, alguien escucha birria y, pues, dice, ay, no, pues, el animal o así, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que lleva? ¿Qué ingredientes llevas especialmente? Por el lado del alambre en el que te lo muestro, este, es este, tartaleta de soya. Ajá. Nosotros usamos mucho lo que son los condimentos. Ajá. Este, pues, su preparación así no es como una gran cosa, solo es como tratar de decirle a la gente que experimente con los condimentos en lo que es la soya. O sea, te lleva puros condimentos. Ajá. Este, su preparación, pues, en sí, no es como una gran cosa, este, sí, exhortamos a la gente a que se anime a jugar con la soya, a preparar sus platillos. Oye, y veo que tiene como cebolla o chiles, ¿qué es lo que lleva? Sí, es pimiento morrón, cebolla, chile poblano y la tartaleta cortada en cuadritos. Ajá. Muy bien. Oye, ¿qué se le puede poner así? ¿Nada más sirves el taco así solo o tienes como alguna salsita especial o como cebollita, Es una porción exagerada. Bueno, tratamos de servir, pues, una porción buena por tortilla. ¿La lleva dos tortillas? Ajá. Este, pues, de este lado tenemos lo que es la, nuestra barra de ensaladas. Ajá. Este, tenemos, pues, la salsa especial para la birria, una salsa roja de chile de árbol, guacamole, cilantro y cebolla, pues, que no falta ninguna taquería. Exacto. Limones, una salsita, una salsita también especial de chipote que tenemos para unos tacos especial, que yo te platicaré de ellos. Este, y chillitos asados en cebolla en su jugo. O sea, ¿qué tienes ahí también en brócoli? ¿El brócoli también se lo puedes poner a los tacos? Sí, todo esto de la barra lo puedes tú consumir a tu gusto. Este, lo que tú te quieras servir de aquí es tu gusto. Lo que tú quieras. Sí, sí. Sí, pues, una taquería normal, lo que lleva su salsita, su verdurita y todo. Ajá. Y con papa, no sé si hayas escuchado alguna vez que... El que así se prepare con papa, no, jamás en mi vida. Jamás, este, te platico así rápido, la tapioca y la... ¿cómo se llama? La papa. La papa, ajá. Este, te da una textura cuando están juntos muy pegajosita, muy parecida a lo que es el queso. Este, ya pues, volvemos a lo mismo de los condimentos. Ajá. Este, ya pues, todo depende del sabor que tú le quieras dar. O sea, aparte de la papa y la tapioca, que es como se prepara el queso, le ponen condimentos. Condimentos, ajá, y su poquita levadura para que amarre. Lo que le da el sabor, andale, va a que le da el saborcito. Muy bien. Oye, y las hamburguesas y los jochos, todo eso. Solo venden hamburguesas, jochos, ¿qué era? Burritos, quesadillas, tacos. Tacos, burritos, quesadillas, hamburguesas y hot dogs. Este, de los tacos, este, te platico así rápido, tenemos otros que se preparan atrás y son una preparación más especial. Que es como el ingrediente secreto, se puede decir, ámbre. Tenemos unos que son al estilo Baja California. Ajá. Este, eso es, este, es champiñón, champiñón capeado en alga marina. Normalmente, este, se usa, se usa, pues, un pedacito de pescado, pues, capeado. Nosotros lo sustituimos por el champiñón y el alga marina para que le dé un sabor, pues, al mar, por decirlo así. Tenemos por otro lado el palafel, no sé si hayas escuchado alguna vez de él. No, a ver, platícanos que es el palafel. Son unas croquetitas de garbanzo, este, también lo servimos como en taco, viene con un aderezo de, de anjonjolí y sus vegetales. Este también es receta de aquí de la casa, muy ricos y recomendados. Oigan, entonces, se escucha muy rico, hasta me podría ser vegana yo también, eh. Sí, y por el lado de las hamburguesas, lo que tenemos, bueno, más bien aquí lo que diferencia es la milanesa. Tenemos una que es de soya con avena, otra de lentejas y otra de quinoa. Este, pues, es como tratar de darles un sabor diferente porque, pues, en sí, cada cosa sí tiene como su sabor único. Más la, más la preparación. Pues, lo servimos en pan integral, igual libre de leche y de huevo, sus vegetales y aderezos. Sí, sí, claro. Veganesa igual también preparada aquí en la casa por nosotros. Y súper bien, o sea, ustedes preparan todo aquí. Sí, prácticamente. Este, el pan, pues, es también, como te decía, integral, no contiene tampoco su leche ni su huevo, el igual que el de hot dog. guau, no, pues, sí, tiene su chiste. Sí, sí, el chiste nada más es, pues, no tenerle miedo a la cocina, pues, investigar, preparar, cocinar, no es como, ahorita ya en estos tiempos es algo difícil, ¿no? Pues, ya en donde quiera te pueden decir una receta o forma de preparación. pues, nada más exhortar a la gente a que se anime, pues, a experimentar con la soya. Exacto. De todo ya existe que no tenga origen animal. Ya sé. Sí, y es muy fácil encontrarlo si no es como un precio tan alto. Ajá, como a veces la gente tiene. Es accesible, más bien. Sí, súper bien, ¿eh? Muy bien, pues, a servir los taquitos con doble tortilla, ¿verdad? Con doble tortilla, bien servidos. Así es. Oye, me habían platicado, o sea, por ahí me llegó un chismecito que sean como un reto aquí de que, a ver, comes tantos tacos y es que te comes esa cantidad de tacos no te los cobran. Sí. Algo así, no hablas escuchado. Sí, existe la leyenda o el reto, por decirlo así. El mito por ahí. Que si te comes más de 20, 27 tacos. ¿27 tacos? es que hubo una persona que llegó a dar un total número. Doble tortilla, bien servidos, en una sentada, obviamente con su agua con refill. El agua es refill, eso sí. fue quien llegó a, pues, poner, pues, por decirlo así, el reto. Pues, él, todavía hasta ahorita se han llegado, quien ha intentado, pues, yo voy a romper el récord y mi cuenta va a ser gratis. Dale, empieza. Que 12, 13. O sea, ahorita el récord es 27 tacos. Exacto. Ay, no, no, yo no sé cómo pueden, de verdad, ni con agua, ni nada, pero yo no podría hacer esto. Pero es súper bien que hagan eso, ¿no? O sea, que jueguen también con la comida. Sí, con la comida, promociones. Que lo hagan divertido, más bien. Sí, este, todo lo que, pues, tratamos como de implicar en un lugar que te la puedas pasar bien, mientras, pues, estás comiendo y aprendiendo un poco más. Exacto. O sea, aparte, ¿tienes otra promoción? O sea, aparte de eso. Tenemos todo lo que puedas comer por 85 pesos. 85 pesos. O sea, de todo. Tacos, burritos y quesadillas. O sea, la hamburguesa y los cochos, ¿no? Y todo, ¿verdad? Fácil, rico y barato. Exacto. Y hay que probar cosas nuevas. No se deja, no se deja. No se deja ganar. Yo con todo lo que me platicaste, de verdad, se me antoja muchísimo. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a que nos pruebes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Los champiñones. Vamos a ver qué tal. Mmm. Súper rico, ¿eh? Muy recomendado el lugar. Gracias. Muy rico, ¿no? No. Y bueno, también nos encontramos con Diana, una chica diferente, que también hace magia aquí, con los taquitos, con las cosas veganas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. A ver, teatícanos, ¿qué te vas a preparar el día de hoy? Pues mira, ahorita vamos a preparar una de las hamburguesas. Tenemos de tres tipos. La de soya con avena, que es la con la que empezamos. Tenemos también la de lentejas y la de quinoa. Ahorita vamos a preparar la de lentejas, la de lentejas. Pero todas llevan, aparte de la milanesa, los mismos ingredientes. Ok. Entonces, me prendo acá. Oye, ¿y usan como el típico pan así? No, nosotros utilizamos un pan integral, nos lo hacen especialmente. De hecho, también esa panadería hace solamente pan vegano. El pan es integral y... O sea, es todo especial, todo tiene que ser vegano aquí, ¿verdad? Y todo lo que nos hace, o sea, lo que no hacemos nosotros, lo tiene que hacer una, pues no sé, vaya a una empresa, por muy pequeña que sea, pero que nos asegure que todo es vegano. Por eso nos dicen así de, mira, utilizamos estos ingredientes y ya nosotros los checamos primero y ya vemos si podemos venderlo o no. De hecho, se ve diferente, ¿eh? Sí. Como más clarito que uno normalito. Y de hecho, se alcanzan a ver en algunas partes que tiene semillas, cereales. Bueno, cereales. Todo nutritivo. Aquí todo es nutritivo, chavos, ¿eh? Pues sí. Lo más importante en todo es que sea vegano. Que sea vegano. pues el hecho de que tenga cereales, semillas, en lugar de carne, sí aumenta la cantidad de, bueno, por ejemplo, de proteínas en este caso, pero también de vitaminas. Y pues, como se disminuye la cantidad de grasas, pues sí es mucho mejor para el cuerpo. Oye, ¿y cuál es la que se te vende así mal, la que te dice, no, esa es la más rica, la de lentejas o la de, hay temporadas. ¿Sí? Ahorita, como te decía, la de soya con avena fue con la que empezamos. Entonces, esa es como la típica, la que se te sigue vendiendo. Ajá, y si hay alguien que tenía mucho tiempo sin venir, llega y pregunta por la de soya con avena. Se la preparan aquí. Ahorita la de lentejas no ha estado bastante de moda y la de quinoa es la última que metimos, pero aún así también ha agarrado bastante porque pues es un saborcito un poco diferente. Quinoa. Platícanos un poquito ¿Qué es la quinoa? La quinoa. Es muy parecido al arroz y tiene muchas propiedades también como de aceites especiales y también las blancas que son bastante buenos para la digestión y para muchas cosas. Se supone que son como de los granos que son milagrosos. Entonces aquí hacen milagros aquí también hasta con la comida. Tratamos de utilizar cosas que, o sea, no es tanto como porque esté de moda sino que vemos que se están utilizando bastante entonces tratamos de meterlos en nuestras recetas. Muy bien. Entonces, bueno, ya que está calentito el pan y la milanesa ya vamos poniendo los ingredientes. ¿Le pones como algún aderezo o algo así? Sí, mira. Bueno, en la base siempre lleva mostaza. Ajá. Sí. Claro que sí. Ponemos un poco de mostaza y luego va la lechuga. ¿La lechuga? Sí. Ok. A ver si quieres te ayuda a ponérsela. Sí. Muy bien. Ponemos la base de lechuga enseguida la milanesa y generalmente le ponemos cebolla asada. ¿Cebollita asada? Bueno, es al gusto, ¿no? Ajá. Seguimos que nos lo piden o no, llevas el cebolla asada. Después de llevar los tomates. Ajá. A ver, vamos a ver. ¡Ay! Está vivo, está vivo. El aguacate. El aguacate. Y luego le ponemos germen de trigo. ¿Todo? Sí. Oye, ¿y todas las mujeres llevan germen de trigo? Sí. ¿Sí? Eh, la mañonesa. La mañonesa igual la hacemos aquí. Bueno, nosotros le llamamos Sí se te iba a preguntar si tenía como algún ingrediente especial o algo así. Bueno, también, como en todo, lo importante es que sea vegano, entonces esta la preparamos acá. Este, entonces no lleva ni huevo ni leche como las normales. Hacemos diferentes postres. Ahorita nos han estado trayendo unos que son mazapanes, son mazapanes artesanales. Entonces, la base es cacahuate y ya cualquiera de ellos lleva diferentes sabores. También tenemos vegancitos, esos han sido los que nos han acompañado por más tiempo. Son la versión vegana delgancito tradicional. Chocolate y todo cremita. Y además estamos haciendo, bueno, los que hacemos nosotros son el tiramisú, es pastel con crema de café, crema de café y coco. Tenemos también este, Carlota, que es nada más, bueno, son galletas y crema con limón. Y últimamente hemos estado tratando de meter unas nuevas recetas que también hacemos nosotras, como el chocoflan. Entonces, pan de chocolate con flan de vainilla. Pero no, pues tiene increíble variedad de postres aquí. Oye, pues qué tal, si probamos la hamburguesita a ver cómo nos quedó. Claro. Vamos a ver cómo quedó esta hamburguesita. se distingue el sabor del pan, Es súper rica. Muy pequeñito, con pernicito. Voy a seguir aquí probando, prometo dejarles algo, tantito. Seguimos cocinando aquí con la especialísima Diana que nos hace aquí de todo y riquísimo. Ahora platíquenos qué nos vas a preparar. Un hocho. Bueno, de este, como te decía, el pan es blanco, no utilizamos pan integral acá. Y tenemos salchicha de tofu. Esta, nosotros la compramos, la venden en muchos lugares, pero le damos como una preparación antes de servirla en el pocho para que tenga un saborcito un poco diferente. Porque, pues, como verás, es salchicha de tofu, entonces tienden a tener un sabor curiosito. Entonces, con esa preparación que le damos antes. ¿Y qué preparación le damos? Secreta de la casa. Siempre secreto todo esto, pero bueno, más pretexto para que vengan a comer aquí. Entonces, bueno, este, igual calentamos el pan y las salchicha y la cebolla asada. Entonces, sí, tenemos dos tipos. Este es el tradicional, así, con barbecue y todas las cosas. Es el que nosotros llamamos tradicional y tenemos otro que es el de la casa. Ese otro lleva queso y champiñones. el queso que preparamos nosotros es a base de papa. Entonces, pues, ese es el de la casa, vaya. Entonces, bueno, le ponemos cebolla asada, una buena cantidad. Lleva jitomate en cuadritos. ¿Lleva cebollita o así, típico jocho? No. Nada más jitomate. Cebolla asada y jitomate. Ajá, en lugar de poner cebolla cruda. Igual sus aderezos. Y lleva aguacate, este, aderezos lleva mostaza y mayonesa. ¿Lleva que es? Ajá. Y le ponemos una, una porción de aguacate, pero este tiene que ir así, molidito. No lo ponemos en rebanadas. Bueno, lleva el aguacate. Y ahí, tienes como alguna bebida, digo, para poder pasar la comida, ¿verdad? Hacemos diferentes bebidas. Depende de la temporada porque tratamos de utilizar frutas de temporada o lo que esté como bueno para el clima. No sé, ahorita que está haciendo calor, pues la gente prefiere cosas frescas. Entonces, lo que hemos estado metiendo ahorita es jamaica, pepino o cualquiera de ellas, pero con un toque de hierbabuena o menta. Esas, esas siempre, siempre dan como más frescura. Ajá. Y quitan más la sed y el calorcito. Ya, lleva mayonesa, mostacita y mostaza. Igual, este, lleva como algún picante o algo así, al gusto, ¿no? Al gusto. Igual que las, que las hamburguesas ya en las mesas, nosotros les damos la opción de ponerle pepinillos, chiles, más mostaza o... Ajá. Igual. Muchas personas también, a pesar de que la barra pues está pensada para los tacos, muchas personas vienen y le ponen salsa roja o guacamole. Ajá, Queda bastante bien con la, con nuestra ensaladita de zanahoria. Entonces, en gusto. Y todos tienen aquí. Sí, para acompañar. Con uno, yo creo que sí llena. Y bueno, aparte de tacos veganos, ya vieron que hay más platillos que probar aquí. Están de martes a domingo de una de la tarde a nueve de la noche en Vicente Guerrero, esquina con Adolfo López Mateos. Para que vengan a probarlos, igual vamos a seguir yendo a varios lugares a seguir probando platillos para que ustedes nos recomienden lugares en las redes sociales. Chavos, gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden seguir escribiéndonos en nuestras redes sociales para que nos recomienden más lugares como este. Y recuerden vernos el próximo lunes a las 11 am. Yo soy Vanessa Ávila y esto fue El Plato a la Boca. Chao.